Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo. Casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Natividad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, estamos en su programa Casa de Oración, saludándolos a todos con un inmenso placer, con inmensa alegría, pues pidiéndole al Espíritu Santo, como siempre, que nos ayude, que venga en nuestro auxilio, que venga en nuestro auxilio, que nos ilumine, que nos guarde el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, ¿verdad? Entonces, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 0424-704-1430, 0424-704-1430, y a la línea que hay en cabina 343-1662. 343-1662. Como siempre, Iván y Eglis en su programa Casa de Oración. Por supuesto, hoy está solo Eglis, ¿verdad? Pero no está sola, está acompañada por una hermana, amiga, muy linda, muy querida. Mi esposo, pues, está cumpliendo labores de formación, de formación en el Diaconado Permanente. Los saludamos a todos, me imagino que nos está escuchando por allá, si tiene un tiempecito, si le dieron un chancecito. Y, bueno, tengo aquí a mi amiga Dayana, Dayana Uceche de Ramírez. Dayana Uceche de Ramírez. Ella es de nuestra Comunidad Eclesial de Base San José, aquí en nuestra parroquia Santa Teresa. Y también, pues, está participando en la parte de pareja, en la pastoral familiar de la parroquia, ¿verdad que sí? Sí, así es. Entonces, bueno, pues, tenemos aquí a Dayana. Dayana, hoy gentilmente ha querido venir a acompañarnos. Y, bueno, Dayanita, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ti, Eglis. Dios te bendiga siempre por esa invitación, ¿no? Tan maravillosa que me hace. Bueno, mire, Dayana, que Dios me la bendiga. Es una mujer muy linda por dentro y por fuera. Amén, mi amor. Pero no se las describo más porque si no, este, se me pone celoso su esposo y dice, no, 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 no. Así que Dayanita, de verdad, que es una persona muy hermosa, muy especial. Y, bueno, hoy vamos a hacer precisamente ese programa para las mujeres, para las madres. El mes de mayo está dedicado a quién? Y saludamos a Angie. Yo no saludé a Angie. Angie, perdón, es que como es mi esposo el que siempre introduce el programa, pues aquí está Angie también en los controles. Este, bueno, el mes de mayo es el mes dedicado a las flores, ¿verdad? Dicen que es un mes de primavera en otros países. Es un mes que está dedicado a la reina del cielo, muy importante. Es un mes de primavera en muchas vocaciones y es un mes que está dedicado a las madres. Y nosotros, pues, queremos hacer como esa, como esa dedicatoria, ¿verdad? Como ese reconocimiento a esas lindas mujeres, a las que se esfuerzan, a las que luchan, a las que, bueno, pasan por tantas cosas porque mujeres que son madres y padres. Madres y padres al mismo tiempo, sí. Ajá. Entonces, bueno, vamos a hablar precisamente de la mujer por excelencia, de la madre por excelencia, de la mujer por excelencia, como nos lo dice la palabra, que es la Santísima Virgen María. Y, este, en eso ahí, pues, vamos a ir hablando con Dayana un poquito de algunas cosas de su vida, de algunos aspectos de su vida. Y queremos comenzar con unos dichos de algunos santos acerca de la Virgen María. Por ejemplo, San Alfonso María Ligorio decía, Ante Dios, los ruegos de los santos son ruegos de amigos, pero los ruegos de María son los ruegos de una madre, son los ruegos de su propia mamá. ¿Qué te parece, Dayana? Me parece maravilloso esa cita. Realmente, yo la viví con mi vida, ¿no? Siempre uno implora a la Madre Santísima para cualquier dificultad. En mi caso, pues, mi madre querida nunca me ha defraudado. En todo el trayecto de mi vida, siempre he estado allí. En todo lo que le pido, siempre me concede absolutamente todo. Tú eres una niña consentida, entonces, de la Virgen María. Dígame, dígame, ella siempre, bueno, es la que implora ante su hijo, Jesús, para darnos todo. Maravillosa nuestra Virgen Fita. Sabes que hay personas que piensan, no solo nuestros hermanos esperados, ¿no? Sino también dentro de nuestra iglesia católica, hay personas que piensan que por rezarle mucho a la Virgen, de repente están haciendo mal, que Dios se va a poner celoso, que Jesús se va a poner celoso. Yo no sé si algún hijo se pone celoso, si le echan muchos piropos a su mamá. No, para nada, por Dios. Si le dicen, mira, su mamá es buena, su mamá es linda, su mamá me ayuda. O sea, yo creo que al contrario, un hijo se siente orgulloso. Orgulloso de su madre, más de nuestra madre siempre, María Santísima, que todo lo que le pedimos, ella nos lo concede. Y tú tienes algún testimonio así que nos puedas contar, Dayana, precisamente, de esos amores que tiene la Virgen contigo y que tiene con todos nosotros. Yo sé que la Virgen lo tiene porque todos somos sus hijos. Lo que pasa es que habemos unos hijos que quizás somos un poco más obedientes, así como en toda la familia. Se nos olvida, sí. Y otros que se nos olvida rezarle a ella. Y se nos olvida y cuando hay momentos difíciles en nuestra vida nos acordamos. Lamentablemente es así, ¿no? Sí, he tenido dos momentos difíciles. Bueno, la vida no es fácil para nadie, ¿no? Pero sí, primero cuando vinieron mis hijas no podía tener hijos. No podía. Y yo, apegada a la oración de la Virgen, siempre. Y ella me las concedió. Fue un milagro. Un milagro que ya la doctora ya había dicho, no, tú no puedes, tú no bulas, no puedes tener hijos. Y yo decía, Dios mío, y la oración fue impactante cuando, bueno, mi primera hija, eso fue, bueno, tuve acostada todo el tiempo. Pero Dios, primeramente la Virgen que intercedió ante su hijo, me concedió ese regalo. Fue maravilloso. Una, la chipilina tremenda. Y la otra, pues imagínese usted, estuve malita, ella también estuvo, pero ahí va, ahí va, gracias a mi Dios. Agradecida eternamente de la Virgencita. No, sana. Una señorita ya la agrandó. Ya tengo señorita. Sí, yo la veo y le digo a mi esposo, él me dice, Dios mío, qué grande es Dios, ¿no? Todo lo que vivimos y ahí está. Entonces los milagros existen, existen totalmente, la iglesia existe. Yo verlas a ellas son mis milagros, de verdad que sí. Claro que sí. Y tú sabes que hablando de milagros, bueno, ahorita nos vas a contar tu otra de tu historia fuerte. Porque como hablábamos cuando veníamos en el carro. Sí, sí, claro. Tiene uno tantas cosas que contar. Claro. Y uno tiene que... Bueno, no nos alcanzaría todos los programas aquí y les tenemos que dejar a los otros operadores y todo lo demás. Este, pero tú sabes que yo tengo dos sobrinas que están fuera del país. Una tenía 11 años de casada, la otra tenía 9 años de casada y no podían tener hijos. Sí. Y precisamente, ay Dios mío, yo en las eucaristías también, ¿no? En todas las eucaristías comunitarias, por el don de la maternidad de fulanita y fulanita, bueno, siempre. Y aquí a la Virgen de la Leche y les mandé la imagen de la Virgen de la Leche. Yo me pegué mucho a esa oración. Y entonces, bueno, pidiéndole al señor y resulta que sale mi, una, la que tenía 11 años de casada, sale embarazada de varoncito y después sale, no, sale primero esta, la otra, la de 9 años con morochitas, sale mi otra, la otra, la de 11 con un varoncito. Tienen las dos, en un término, se llevan aproximadamente 6 meses, no, primero fue, primero fue el niño, se llevan 6 meses de los unos a los otros y luego entonces sale embarazada la de las morochitas y después sale embarazada nuevamente la del niño. Total fue que en el término, como de 3 años, hay 5 niños, o sea, eso es como una escuelita cuando se reúnen todos y a veces entonces una tiene que ayudarle a la otra y cuidárselos y entonces yo digo, ay, qué bendición de Dios. Las cosas de Dios. De verdad que Dios es grande. La doctora se quedaba impresionada cuando me volvió a ver, me dijo, usted, ¿qué hace acá? Y bueno, yo pues la estuve mayor y yo le dije, no, volví a quedar embarazada y no sé. Me dijo, no, no puede ser. Ella, ella, pues, me decía, se reía, me decía, ay, Dayana, bueno, vamos otra vez. Y acostada, pero son los milagros de Dios, ¿no? Aquí el siervo de Dios, Felipe Rinaldi, dice, si tú haces algo por la Virgen María, la Virgen María hará mucho por ti. Es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Debemos tener fe de que todo se va a cumplir. La Virgencita es lo más grande, lo más grande. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a escuchar una canción y ya regresamos. Gracias por estar en Sintonía D, Casa de Oración. Sigan en Sintonía D, Casa de Oración, por Radio Natividad. Bueno, queridos hermanos, para los que nos están sintonizando en este momento de la tarde, que son las 5 y 35 minutos, bienvenido a su programa Casa de Oración. Hoy no estoy compartiendo con mi esposo Iván, pero estoy compartiendo con mi amiga Dayana, de aquí, de nuestra parroquia Santa Teresa, de la pastoral familiar. Y bueno, estamos hablando precisamente de las mujeres, ¿verdad que sí? De ese papel de las mujeres en la vida. Pero para poder nosotros hablar del papel de las mujeres en la vida diaria, por ejemplo, el papel de Dayana ahorita nos contará cómo es su vida en su casa, corriendo con sus niñas y para todas sus actividades. Tenemos que hablar de esa mujer, de esa mujer a la que tenemos que imitar. Entonces, es muy lindo, vamos a hablar precisamente de un sermón. Pero yo creo que antes de esto, Dayana, yo quiero que hablemos precisamente exactamente. Aquí hay un lema de San Bernardo, un dicho, un pensamiento de San Bernardo. Sí, que dice que cuando las tentaciones pongan en peligro tu salvación y la tristeza te quite las fuerzas y los deseos de seguir trabajando por conseguir la santidad, acuérdate de María y llámala en su ayuda, en tu ayuda. Llámala insistentemente como el niño aterrorizado pide ayuda a su madre. Y ella, que es causa de nuestra alegría, totalmente correrá a ayudarte. Es un desafío que hagas la prueba. No te faltará ni una sola vez. Eso son palabras citadas de San Bernardo. San Bernardo es uno de los primeros santos marianos, ¿no? A los que le debemos muchas oraciones a la Virgen. Y precisamente, y que es muy citado por otros santos marianos. Pero entonces, fíjate, tan hermoso. Llámala, llámala. Llámala a María cuando sintamos, cuando tenemos la tristeza, cuando estamos desesperanzados. Y en este momento, ¿cuántas veces? O sea, sí, hemos podido estar desesperanzados por toda la situación que estamos viviendo. Hemos podido estar tristes. Hay personas que a lo mejor nos están escuchando y están tristes, desesperanzadas, desoladas, por alguna mala noticia, por algún problema, por alguna situación difícil. Entonces, es decirte, llama a la Virgen, invoca a la Virgen, reza el rosario, invítala, invítala para que ella venga en tu ayuda, en la ayuda de tu familiar. Si tienes algún familiar enfermo, si tienes algún familiar con problemas, invítala, llámala. O sea, tenemos que insistirle, como dice ahí, como un niño, como un niño aterrorizado cuando llama a su madre. Así es, sí. A ver, nosotros que tenemos hijos, cuando un niño está, sobre todo ellos, cuando están pequeños, bueno, los míos no fueron así temerosos, de repente las niñas son poquitas. No, las mías sí. Sí, sí, eso corren. Entonces, rezan. Corren y cuando veo, están ahí al lado, la pequeña al lado. Mamá, tengo miedo. Por los apagones de luz a veces o algo. Yo le digo, no, mi amor, vamos a rezar. Pero con el rosario se acaba todo eso. Y fíjate, me hiciste acordar de algo, Dayana. A mí sí te acuerdas cuando yo estaba pequeña. Porque yo, por ejemplo, recuerdo mucho cuando estaba en la noche, ya cuando nos acostábamos y todo estaba oscuro, yo comenzaba desde mi cuarto. ¡Qué lindo! Bendición, papá. Sí, sí, sí. Bendición, mamá. Al rato, bendición, papá. Bendición, mamá. Y ellos me contestaban la bendición. Y seguía hasta que mi papá, que Dios me lo bendiga y me lo tenga en la gloria. Él me decía, mamita, si quiere venga a dormir con nosotros. Y yo creo que él no tardaba en decirlo cuando yo ya estaba con la almohada y la cobija en la puerta del cuarto tocada. Así es la pequeña, mira, igualita. Con la cobijita al lado. Y yo la veo, a veces la veo ahí en la oscuridad. Yo digo, no, vengase, qué más. Entonces, así, así como esos niños, así tenemos que ser. Sí, a la Virgen, sí, señor. ¿Alguna vez en tu vida tú has estado así con esa tentación que has invocado a la Virgen así con mucha fuerza, Dayana? Totalmente, sí. Tuve ese miedo igual en una noche oscura, con una enfermedad, y le pedí inmensamente a la Virgen. En 2017, una enfermedad, pues, terrible. Yo dije, conchale. Y le pedí tanto, él, tanto. ¿Te detectaron, se puede decir? Sí, sí, un carcinoma, pero en la parte de acá, del tiroides, ¿no? Y bueno, mi fe, la fe, ¿no? Yo pienso que yo miraba a mis hijas y me decía a mi hija pequeña, mamá, menos mal que usted llegó. Fue un año duro, pues, porque mi papá nos coloca los zapatos al revés. Menos mal, mamita, que usted. Yo le decía, bueno, hija, momentos duros. No te creas que uno debe agarrar fortaleza. Pero, este... O sea, tú estuviste fuera de casa. No, estuve en casa, pero... Pero había días... Días que no podía. Que no podía, yo como mamá, ¿no? Pero la enseñanza que deja, ¿no? Y mi mamá también es muy devota, ¿no? A la Virgen. Ella, ella es, bueno, la que me ha infundido esas creencias, ¿no? Este... Pedir, bueno, con fe. La fe, a veces uno decae, Egli, porque uno dice, Dios mío, voy a enfermar de nuevo, o algo va a suceder, lo que tú dices. Esta situación última de la pandemia, pues, a todos nos llenó de miedo, ¿sí? De ansiedad, quizás, alguno. Pero la fe. Teniendo fe, y sobre todo en la Virgen Santísima. Me parece que, bueno, la Virgen concede todo. Todo. Ella intercede. Y nuestro Señor Jesucristo, yo le pedí en esa noche, y Él me concedió, pues, la cura, gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios. Una operación, bueno, el tratamiento. Y volví otra vez en el nombre de Dios. Luchando, le pido es que me deje luchar, como todas las madres, este, por mis hijas. Verlas crecer y, bueno, que siempre se haga la voluntad de Él. Sí, qué lindo, porque yo sé que hay muchas madres que en este momento pueden estar pasando por esta situación, ¿verdad? Sí, claro, tengo varias amigas, sí, cómo no. Y es decirle eso, es decirle, Señor, primeramente sabemos que la Virgen no es la que hace milagros, sino así como en las bodas de Caná, ella intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice su Hijo Jesús? Hagan todo lo que Él les diga. O sea, ella nos dice, hagan todo lo que Él les diga. O sea, que nos diga quién, su Hijo Jesús. Entonces, muchas veces buscamos a ese Jesús bombero cuando tenemos un problema, una dificultad, una tribulación, y no puede ser así. Tenemos que buscarlo siempre. Siempre. Siempre nos dice ella. Y donde está el Hijo está la Madre, definitivamente, y donde está la Madre está el Hijo. Y si hay alguna Madre que en estos momentos nos está escuchando, que esté pasando por esa situación, puede mandarnos su nombre, incluso para nosotros tenerla en oración. Así es. Los números les repitimos, 0-4-24-7-0-4-14-30, 0-4-24-7-0-4-14-30, o 0-4-24, se me olvidó, el mío. O al 343-16-62. O al 343-16-62, después nos pueden llamar. Pero bueno, miren, no solamente una madre, hay muchos, si tú eres un padre, un joven, que puedes estar pasando por una situación difícil, acude a la Virgen María. Así es. Y vamos a ver si nos da chance, no sé si nos da chance, Angie, de leer un fragmento de un sermón de San Juan Bosco. Ya prontamente, el 24 de mayo, celebramos el Día de la Virgen de María Auxiliadora. María Auxiliadora, sí. Y entonces, pues hay un sermón muy hermoso sobre eso. Y entonces, pues, Dayana nos lo quiere compartir, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver con el tiempo, ¿no? Pero sabiendo que la Madre de Dios os ama tanto, escucha con atención lo que hoy voy a decir. Eso lo dice, lo dijo San Juan Bosco. Lo dijo cuándo, bueno, no sabemos cuándo, pero fue en 1800, me imagino. No sé cuándo. Él era. En algún día. Grande voto de Nuestra Señora, ¿no? Ajá. Este, si queremos gracias y favores, recurrimos a María. Recemos a María. Pero para que ella interceda por nosotros, es necesario demostrarle nuestra verdadera devoción en tres cosas. La primera, evitar a toda costa el pecado y procurar mantenerlo siempre alejado de nosotros. Nada hay que nos ayuda a hacer más daño y que disguste más a Nuestra Señora Santísima y a su Santísimo Hijo que el pecado. Entonces, había, dice San Juan Bosco, que había una joven que ofrecía a la Virgen oraciones, obras buenas y limosnas, que no se apartaba de ciertos pecados. Y una noche vio en un sueño que la Virgen Santísima se le aparecía y le preguntaba. O sea, hacía cosas buenas, pero no se apartaba de los pecados y de los vicios que tenía. De ciertos pecados, sí, señora. No se apartaba. Entonces, le presentaba una bandeja con las más bellas y atrayentes frutas, manzanas, peras, uvas, bueno, etcétera. Pero todas cubiertas con el sucio trapo con el que se había limpiado las llagas un enfermo. La Virgen decía, recibe las frutas y come. Pero el joven contestó, señora, las frutas son muy hermosas, pero el trapo con que están cubiertas está tan asqueroso que no me atrevo a recibir esas frutas porque me vomitaría. Entonces, la Reina del Cielo le respondió. Así son las ofrendas y oraciones que tú me ofreces. Muy bellas y atrayentes, pero vienen todas cubiertas con un trato horrible. Un trapo horrible. Esos pecados que sigues cometiendo y que no quieres dejar de cometer. Al día siguiente, el joven se despertó muy preocupado por este sueño, pero desde ese mismo día dejó las ocasiones de pecado y abandonó definitivamente esos pecados que tan antipáticas hacían su vida hacia nuestro Señor. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder ser buenos seguidores de la Santísima Virgen, devotos, es dejar la vida de pecado, dejar esa vida. Porque le podemos ofrecer cosas muy lindas, muy hermosas, rezar el rosario, pero si saliendo del rosario usted, a ver, los muchachos rezan el rosario rapidito ahí con el papá y la mamá y cuando terminaron se fueron a la esquina a fumarse un cigarro o a fumar otra cosa. O el internet. O meterse en cosas que no deben en internet. Entonces, eso no vale de nada. Ajá, la segunda. La segunda condición para que nuestra devoción a la Virgen sea verdadera es imitarla en sus virtudes, especialmente en su gran caridad y en su gran pureza. Una devoción a María que no consiga un mejoramiento en nuestra vida no es una verdadera devoción. Si rezamos a la Virgen y llegamos en nuestros pecados como antes, puede ser que nuestra devoción sea falsa. Entonces, el verdadero devoto de Nuestra Señora le imita a ella en su amor al prójimo. María, dice la Biblia, fue corriendo a ayudar a Isabel. Fue corriendo porque los favores hay que hacerlos pronto, sin hacerse derrogar. Las personas más devotas de María son siempre las que tratan con más caridad y generosidad a los demás. Imagínate. La segunda, entonces, imitar a las virtudes. Entonces, es eso, la generosidad. Entonces, no es que usted, señora, en su casa también reza el rosario, pero le llegó a alguna vecina con un favor urgente y usted le cerró las puertas y le dijo, aquí no consigue nada. Entonces, bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos para terminar. Bueno, la Santísima Virgen María no nos deja de amar, nunca jamás. Así es. Y entonces vamos a hablar cuál es la tercera condición para poder ser esos verdaderos devotos de la Santísima Virgen. Primero dijimos que es alejarnos del pecado, segundo, imitarla en sus virtudes y ahora tercero, Dayana. Bueno, demostrarle con acciones externas, pequeñas pero frecuentes, el gran amor que le tenemos. Por ejemplo, llevar siempre su medalla y besar esa imagen de la Virgen al levantarse o al acostarse. Tener su estampa en el pupitre o mesa de trabajo para acordarse de ella e invocarla siempre. Colocar un bello cuadro de la Madre de Dios en nuestra habitación. Adornar las imágenes de la Virgen en el mes de mayo. Y ofrecer por ella alguna pequeña mortificación o alguna obra buena o una pequeña limosna los sábados. O en las fiestas marianas. Narrar a otros los favores que María Auxiliadora ha hecho a sus devotos. La genuina devoción a la Virgen es prendediza. Es contagiosa. Los que la aman le prenden a otros esta devoción. Repartir estampitas o imágenes de Nuestra Señora. Ella nos dice, si tú haces algo por mí, yo haré mucho por ti. Sí, imagínate, si tú haces algo por mí, yo haré mucho por ti. Este, y sí, precisamente qué hermoso es eso, ¿no? Yo, bueno, también tengo muchas historias con la Santísima Virgen María desde niña, desde pequeña. El amor hacia la Madre. El amor hacia el rezo del Santo Rosario. Yo estuve en un colegio católico y bueno, allí nos enseñaron. Colegio Dominico en La Grita. Qué bueno. El colegio Santa Rosa de Lima y pues allá nos enseñan el valor del rezo del Santo Rosario. Y quiero a ver si nos da chancecito para terminar de esta historia hermosa. La golondrina y el viento frío del norte. A mí me encanta esta historia y yo sé que en el programa muchas veces la hemos leído, pero bueno. Cuenta la leyenda que hace muchos años llegó una noche a un pueblecito una bandada de golondrinas emigrando hacia el sur, huyendo del viento frío del norte que las perseguía para matarlas. Al amanecer, una de ellas se fue a pasear por el poblado y no se dio cuenta, o sea, una despistada, ¿no? Así como uno. Este, y no se dio cuenta de que la bandada había levantado vuelo y la había dejado sola. Llena de sustos, se puso a revolotear de techo en techo hasta que llegó la noche. Y al anochecer, zumbó terrible el viento helado del norte y gritó a la golondrina, esta noche te mataré de frío. Pero ella se supo esconder y el viento helado no la pudo matar. Al día siguiente, mientras jugaba con las hojas secas de los caminos, el viento dijo a la golondrina, ¿dónde te escondiste anoche que no te pude encontrar? Y ella le respondió, un manso buey me permitió dormir frente a su cara y el aire caliente de su nariz impidió que melara. Pues bien, bramó airado el viento, esta noche mataré al buey y tú también perecerás. Pero al día siguiente, mientras el huracán se divertía arrancando tejas de los techos, saludó a la golondrina, ¿a dónde fuiste anoche que no te encontré? Arranqué el techo del establo, hice que el buey se muriera de frío, pero a ti no te encontré. Ah, respondió la golondrina, un par de viejitos me permitieron dormir junto a las piedras de su fogón y allí me libré de tus corrientes heladas. Pues esta noche morirán los dos viejitos y morirás tú también, bramó furibundo el huracán. Y aquella noche el vendaval fue más espantoso que los demás días. El fogón de los dos ancianos se apagó, las puertas de su ranchito volaron hechas pedazos por la fuerza del ventarrón, pero la golondrina no estaba por ahí. Al día siguiente, mientras silbaba por entre los árboles retorcidos, el viento frío del norte se encontró con la golondrina y con aire de desesperación le gritó, ¿y a dónde te fuiste anoche? Te busqué en la casa de los dos ancianos. Ellos amanecieron muertos por congelación, pero a ti no te encontré. Y entonces la pequeña golondrina le respondió, Allá arriba encontré a una familia en una cueva, una mujer muy bella llamada María, con un niño bellísimo nacido en un pesebre. Y cuando la madre me vio areteando y muriéndome de frío, me permitió descansar entre la cabeza del niño y el corazón de la madre. Y allí, entre ese corazón que es un horno de amor y esa cabecita que es la más bella y amable del mundo, pasé la noche más calurosa y amable de mi vida. Entonces el frío dio un salto de desesperación y exclamó, ¡Ah, golondrina, golondrina! Me ganaste la batalla, porque hasta allá jamás podré llegar yo. Salvaste definitivamente tu vida, porque el corazón de esa madre es un horno tan encendido de amor hacia los necesitados, que allí no habrá nunca un viento frío capaz de congelar a nadie, ni disminuir las llamas de ese amor. Entre la cabecita del niño Jesús y el corazón de María nunca habrá frío para nadie. Y el viento se alejó quejándose como vencido y la golondrina trinó llena de esperanza. La golondrina eres tú, querido lector o querido amigo que nos estás escuchando. El viento son nuestras pasiones, son las fuerzas del mal, el ateísmo, la indiferencia, los malos ejemplos, los espíritus malvados que quieren apagar la luz de nuestra fe y de nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. Ya sabemos dónde refugiarnos. En el corazón de la madre, cuyo amor hacia nosotros arde más que la llama de mil volcanes, María nos salvará, porque nos refugiamos en ella y en el pensamiento de su hijo Jesús. Y con ella llegaremos al puerto de la eternidad, a pesar de los piratas y a pesar de las tempestades. Ay, a mí me encanta esta lectura. Qué bello. Claro, yo no sé si hago bien, si hago bien como el frío, como el huracán. Este, muy lindo, realmente es muy hermoso. Muy hermoso. Y yo creo que todos pasamos por eso. Como decía Ayana hace rato, por esa noche oscura. Todos tenemos una noche oscura, todos tenemos un momento fuerte en que somos arandeados por el viento. O sea, por el viento, ahí dicen, de las enfermedades, de los problemas, de las dificultades. Bueno, del nombre que usted le quiera poner. Pero tenemos una madre en el cielo que clama por nosotros. Y tenemos que escondernos allí en ella y escondernos en las llagas de su hijo Jesucristo. Porque ahí tenemos un sitio seguro. Así es. Pues sí, Dayanita, ¿nos quieres decir algo? Ya terminamos el programa. Oh, maravilloso este espacio. Gracias por la invitación. De verdad, como siempre, maravillosa. Muchas gracias. Y bueno, esperando una nueva invitación. Nos quedó mucho. Sí, mucho por hablar. Mucho, se acabó el tiempo. Pero feliz, feliz. Gracias. Y bueno, esperando una nueva invitación para hablar todo lo que tenemos que mostrar. Claro que sí, pendiente. ¿Qué mensaje así, cortitico, a la gente, a los oyentes? Sí, muy agradecida. El mensaje que doy en este mes maravilloso de la Virgen, rezar el rosario. Estar pegado a la oración, con mucha fe, y rezar en familia. Familia que reza unida, permanece unida. Ese es mi mensaje. Eso lo dijo el padre Peyton. Sí. Bueno, queridos amigos, estamos y nos despedimos de ustedes, ¿verdad? Aquí Dayana, Glees y Angie. Nosotras, puras mujeres aquí en cabina. Estamos, mujeres, ¿verdad? Bendecidas por el Espíritu Santo. Pero bueno, nos vamos, nos despedimos de ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Les decimos hasta pronto y que Dios los bendiga. Chao. 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 Chao.